¡Meng, meng, 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 meng! Señores, estamos en el Megápolis, en el Megápolis, convencional. Ay, como usted quiera, acá estamos en el Megápolis. ¿Qué? La cosa es de que hoy Cambio Democrático con un 94% de sus convencionales eligieron de este Rómulo Rux y todo lo que venía bajando este Tito Afú, Edith, Zuniga, Dana Castañeda, Gianni Vela, Grego Manuel Co... Bueno, la cosa es que arrasaron. Así que vamos a ver las dos caras de la moneda, Doña Marta y el Grupo de los Leales y Rómulo Rux. Y todo su equipo. Así que con cámara de Larry, soy Z-Man. ¡A Larry, hombre! ¡Es el Megápolis! ¡Pueblo! ¡Los locos somos mal! 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 La figura de Ray Hank, Juan de Montenegro Semena, representante. Y yo creo que él iba con Rómulo, no sé, no, la gorra sí iba con Rómulo. Oye, ya adentra había aire acondicionado para para así. Sí, definitivamente, pues, este es una gran fiesta en la cual, pues, felicito a todos los compartidarios. Nos preparamos para que esta fiesta sea una fiesta realmente electoral, en la cual compartimos. Y bueno, cada cual, pues, votó a su conciencia. A cada quien, pues, ya estaba definido. Y bueno, ganó el que tenía que ganar. Mario, una fiesta, 94% de profesionales. Mi hermano Mario. Histórico de que nació la patria. Ningún partido lo había llegado. ¿Qué? Esto ha sido un llamado a la clase política. Que la gente quiere cambios, quieren renovación. En primer lugar, quiero dar claro que aquí no se estaba disputando el liderazgo de Ricardo Martínez. Él sigue siendo el líder del partido hoy, mañana y siempre. Esto es una renovación de una junta directiva de 20 años. Mira, muchachos arriéndose ahí. Sígueme, compadre, sígueme. Sígueme, muchachos para la foto ahí, hombre. Por favor, hombre, está todo el mundo tomándose la foto. Tú no eres la guía de la foto. Tú no eres la guía de la foto. Este fotógrafo, fócalo, oye, aparte de feo, chambón. Vicepresidente, usted lo dijo desde el primer día. Y digo, yo voy a ser próximo vicepresidente. Y hoy los convencionales te dijeron, no te vamos a fallar, Tito Afú. Aquí son dos, es Tito Afú, con 1.253 votos. Edwin, su señor, por 110, 1.107. Al duenda se metió. Se metió, y doña Marta 900 y algo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos del partido. Uno, dos, esta unidad tiene que venir, porque la gente quiere que el cambio de democracia sea gobierno en el 19. Es verdad. Oiga, cuéntenos, ¿qué? No te falló la gente. Tú vienes haciendo un recorrido de, bueno, yo vengo contigo para ver. Tú lo sabes, tú lo sabes. Hostia, acabas de vender paparazzi. Tú sabes que hemos estado haciendo un trabajo improvisado. Este es un trabajo que viene desde el 2014. Hemos estado enfocados en reestructurar el partido. ¿En serio? Y nos ha tomado dos años tener estas elecciones, pero finalmente logramos hacer las elecciones y logramos un triunfo para el partido Cambio Democrático. Te han dicho de todo. Te dijeron a Bayo de Troya, te dijeron de todo, que de Vareli te han entregado, pero mantuviste un discurso de altura. Mantuviste un discurso que la gente creyó más en la unidad que en las diatribas. La gente quiere alguien que trabaje, alguien que busque la unidad y alguien que esté enfocado en ganar en el 2019 para cambiar este país. Queremos mandarle un mensaje de que Cambio Democrático inicia un proceso en donde nos vamos a fortalecer, nos vamos a unificar y vamos a llegar al 19 paparazzi para ganar estas elecciones. Te llamó la gente Toyota. ¡Fabriito, Dios the- fijao! exaggerato, el presidente, tienes que cambiar, no pero ahora que presidente, me voy que viene la foto. Siguigo, entonces. Seguigo, Fop. ceritative. juicio llan Touch. sí essej n Phop.